One Self de Stefan Hatch es una muestra que busca explorar a través de la fotografía monumental el concepto de lo salvaje en la naturaleza, enfrentar esa energía quitando las diversas barreras que a lo largo de los años el hombre ha impuesto para apartarse de la incomodidad que implica estar a la intemperie. Con fotografías tomadas en México y Colombia, intervenidas por diversos programas como Photoshop, Hatch evoca un sentimiento de tranquilidad, meditación y soledad a través de lo natural. La idea es que una persona está enfrente de estas fotografías, que la fotografía es como un magneto para entrar en esta realidad que está paralelo de la realidad real. Mis fotos son realidades paralelas más o menos con la técnica que yo tengo. Yo no estoy en interesada en fotografía documental. Para mí es importante que la fotografía tenga una intención que es más simbólica. Con información de Manuel Bello y Frida Falcón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.